¡Hola a todas y a todos y bienvenidos a este mundo de Sims! Yo soy Per del canal Ferdjins y en el día de hoy os traigo otro episodio más del 100 Baby Challenge En este caso os traigo el episodio número 8 y se vienen cositas porque bueno, pasa bastante cosas en este capítulo Pero sí que es verdad que la parca nos visita bastante y cuando digo bastante es bastante en este episodio Pero no pasa nada, así que dicho esto le podéis dar un like si os está gustando esta serie y dentro vídeo Mira, vamos a ponerte una cherilla de esta Practicar yoga, venga Y tienes que hacer la tarea adicional que nos tienen que subir del tirón Ha venido el Nicolás y me ha dejado a mí allí plantar Sí, efectivamente Me ha dejado plantar para venirse aquí a encargarse del jardín Pero nosotras vamos a ir para allá Vente para acá que no quieres ver lo que está pasando fuera, la verdad Porque tu hija va a hacer cosas que a ti no te gustaría ver Mira, estás aquí haciendo yoga Mira, mírate encima Por cierto, este se ha puesto coqueto Y ella ya ha cumplido lo que quería Así que mamá liga, quieres quejarse de vida amorosa Te puedes quejar de vida amorosa con esta persona A lo mejor te manda un poco a la mierda Porque estás coqueteando con él Y en plan, y nosotras Qué mierda de vida amorosa, no sé qué A ver, no sé muy bien qué quieres ser de mayor Y todos mis amigos parecen tenerlo claro ¿Cómo puedes decidirlo? Niña, ¿pero qué amigos tienes tú? ¿Qué amigos tienes? Si yo no te he visto con ningún amigo Como no ser Nicolás Deje el bullying El bullying no es bueno Solamente destruye el alma y el cerebro Elija algo que te guste No te preocupes Tienes tiempo Estudia para algo bien pagado La madre le va a decir Mira, niña No te preocupes Tu tiempo al tiempo Mira cómo estoy yo Aquí, con cinco hijos Y sin trabajo Chocho Vale, pues eso Ya está Vale, se nos ha ido este señor ya Estará diciendo Que no voy a estar con esta Que huele peste Y luego tenemos al hermano aquí Haciendo yoga Y va, ponte a cuidar a tu hijo Venga Ponte a darle de comentar el pecho ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué habilidad? Pues te vas a dedicar, por ejemplo Al full programa empírico Porque tienes que conseguirnos plasma ¿Vale? Vale Ya estaría el bebé Ay, mira Espera No, tú aprovechas Tú aprovechas Tú aprovechas Y vas a bañarme a las perras Por favor Que es que Si no, no me da la vida Es que con adolescente La vida es más fácil Pero yo quiero que se vayan ya de casa Porque necesito espacio Tomo vampírico desbloqueado Así me gusta Ahora yo puedo comprar el libre Del tomo vampírico Lo vamos a comprar ya de ya Enciclopedia Tomo uno Mira, estamos lojitas Por destruir O sea, el del tomo vampírico Con esa habilidad nos sirve, ¿no? Supongo Día de la bronca del barrio Bueno, pues ya veremos Sí, con esa habilidad nos sirve Múdalo junto Sí, cuando se vayan Se van a ir juntos Y los voy a llevar Creo que a un pisito O algo así O a una casa, ¿sabéis? Yo creo que voy a hacer una casa Y va a ser como la casa de los niños En plan La casa de los niños Que se han ido Le voy a llamar algo así Como, no sé Los expulsados Parte 1 O algo así Enemizarse con Bladylau Esta señora Tiene en la mente Todo el día Enemizarse con Bladylau Es como su pasión en la vida Creo yo Los vampiros buenos Que tienen que aprender las cosas Súper rápido O sea Me encanta Vale Ya puedes comprar paquetes de plasma Si me gusta mi niña Es que de verdad Esta sí es súper eficaz Adoro a Alice Es que tenemos que comprar Mínimo día 5 para el hermano Y 5 para ella Y los niños Si pueden trabajar menos Espérate Lo tengo que mirar Pero si los niños Pueden trabajar Lo siento mucho Pero voy a explotar Vale Vale Sí Pueden trabajar Explotado No ni nada No Quiero laborar Y buscar empleo Vale Tenso Porque Por limpiar casa de mascota Aguanta Y ya se ha bebido Su primer paquetito de plasma Y De qué puedes trabajar Que no te de dinero Ya mismo No, no Yo quiero que me de dinero Ya de ya No me sirve vendedor No me sirve Influencer No me sirve Mozo Mozo Recio No, Mozo Recio Sí Mañana trabaja ¿No? Sí, mañana trabaja Sí, me gusta Hay que currar Arroba a todo el mundo Exacto Y tú vas a trabajar También de Mozo Recio ¿Dónde está Lo de Mozo Recio? Aquí Trabajáis los dos de la misma Lo siento mucho Pero es lo que os toca El nivel 2 De la habilidad Es jardinería Si vuestra madre Os da una masterclass Y os enseña jardinería ¿No se puede enseñar jardinería? Creo que sí, ¿no? Si van a trabajar un día Porque el lunes Se van sí o sí Como no se bañan el lunes Por cierto Hoy tenemos que ir a algún sitio Como no podemos salir Con los adolescentes mucho Hoy vamos a ir al McDonald's Vamos a llevar a los niños A comer al McDonald's Mira, esto se va a beber Un de estos de plasma Y no sé qué tal Le subirá el hambre O sea, la sed Bueno, se lo sube Cuesta caro Pero es lo que toca Te he dicho que te vaya a dormir ¿Por qué no duerme? Me da un tío Este niño de verdad Es tonto el Daemon, ¿eh? Duerme ahí si quieres No sé dónde te da gana Pero duerme Gracias Él ya está haciendo los deberes Él está consiguiendo el nivel 2 de yoga Bueno, de bienestar A ver si llega al 3 Pero bueno, es que ya mismo Si no Se me va a gemar No, en realidad no Porque no hay sol Ay, mira que tiene Espérate La vamos a llevar al veterinario Corre, llévala al veterinario Que tiene pulga Que tiene pulga Me voy a llevar a la perra al veterinario Porque nadie la quiere llevar Me tengo que llevar a la perra al veterinario Lua, vente para acá Lua, ¿dónde está? A la perra Aquí Lua Mira, voy a elogiarte Voy a subir una foto de la mascota al Sintaran Y voy a poner aquí con mi perra en el veterinario Tía Que quería subir una foto de mi perra al Sintaran Por favor Espérate un poquito Que tengo que presumir Voy a poner aquí en el veterinario Esa va a ser el pie de foto Y estas fotos nos dan dinero, leche Mira, cuarenta Cuarenta simoleones por hacerle foto a la lua Haciéndela, por favor ¿Qué ha pasado tu compañera también antes por aquí? Y no va a venir a atenderla Muchas gracias ¿A dónde vas tan cabreada? Señora, no trasparse muebles Vale, viene aquí Vamos a ver qué le están haciendo a mi lua Vamos a ir aquí Que le harán a nuestra lua En realidad hemos venido con la niña Porque es que si no No la llevaba nadie Y la niña en plan Pues nada Aquí estamos Y tú mejoras tu habilidad de bienestar Vale, tenemos Exploración de mascota Parece que lua tiene circo de pulga de tres pizzas ¿Qué tratamiento prefiere? ¿Un tratamiento básico o un caro? Pues mira, lo siento mucho Pero va a ser un básico Lo siento por lua Pero es que no tenemos dinero para tanto Son 750 el caro Ella está aquí sacándole las garras a la gente No hagas café porque no nos interesa el café Y nos podemos ir ya para casa Vamos para casa Mirad las fotos de nuestra familia Adoramos ¿Tú por qué no te estás quemando? Esa es mi pregunta ¿Por qué estás haciendo yoga o qué? Iba a estar toda coqueta Y ella va a ser como Hola, necesito Una emergencia Una emergencia Hola, por favor Vale, tú ¿Has hecho tus deberes? O hacer tarea adicional ¿Tú has hecho tus deberes? No Estaba durmiendo Ah, bueno No te aguanta ¿Qué fue el mal que yo dije? Mira, Sanagi haciendo todos los deberes Vale, ella tiene el nivel 3 de Minestar La verdad es que si no tiene nada mejor que hacer ¡Ah! Aquí se nos ha presentado Vale, Kale Hola, Kale Hola, mi arma ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a hacer un regalo, ¿vale? Porque hacía tiempo que no hablábamos Te voy a compartir una gran noticia Y ha llegado en el momento justo Porque yo antes me había levantado con ganas de Turururu Ya tú sabes, Kale No le ha gustado nuestro regalo Ya es la segunda vez que me he rechazado Nihihihi Mira, Kale Déjame porque yo no estoy para tus males Ventando más por culo La verdad ¡Ah! Lo acabo de echar Por cierto, ¿puedes dejar de cuidar a tu hermana? La verdad es que me la suda un pocazo ¡Eraú! Y debería empezar a cuidarte a ti mismo Mira Parad de intentar atender a vuestro hermano ¡Qué pesados! Me estresan los niños Estos niños me minan la moral Vale, ya terminan los deberes ¡Ay, es verdad! Nos vamos Nos vamos, gente Vamos al Mazdona, joder Vale, nos vamos con Vladimir Con Alexi Con Damon Con Ava Y nos falta alguien De la familia A ver, nos vamos a llevar a los perros también Toda la trupe Vamos a ir al Mazdona Y vamos a decir Hello I want my order For 8 people Y en plan Y ellos como ¿Estás hablando en serio? Y yo Sí Señor Uy, que de gente Que de gente Que de gente Pues aquí quiero una orden Para 8 personas Y me van a mandar un poco A tomar por los ajos Bueno, en realidad somos 5 No os queméis No os queméis Que se me queman Se me queman En realidad Los estos no van a pedir nada Pero bueno Porque ellos tienen que beber plasma Pero hemos traído a los perritos Para que estén por aquí Merodeando Vale, vamos para la mesa Es que tenemos que sacar a los niños Mínimo sábado y domingo Entonces por eso estamos todos aquí Aquí está su mesa Esperamos que la comida sea de su agrado Esperemos Por cierto, pedazo de luz Tenemos aquí Me alegro Me viene de envidia ¿El qué? No sé a quién le he dicho Marelo No te doy A ti Pero no No lo he dicho Con mala leche Leche Vale, vamos a pedir Para la mesa No me sabía Los niños Se van a poner A pintar en el mantelillo Eh ¿Por qué te vas? Hijo mío No te vayas Siéntate, gracias Au Alba le he mordido Una ardilla Los mordidos La ardilla Pueden causar enfermedad Así que vigila Tu camarada De cuatro patas Lua No me llevas Problemas Chocho De verdad La lua Ha venido aquí esta señora A preguntarnos Qué tal nos va Y en plan Pues No sabemos todavía Qué pedir Chicos Bueno, ella va a pedir Ahora va a decir Pues mira A ver Recomendación del chef A ver Lo que vamos a pedir Va a ser Patatas Vas a pedirlas Tú Eh Vosotros la vais a pedir Porque os gustaba No, en realidad no Porque no podéis beber No comer No vais a pedirlo Vosotros os vais a pedir Una patata Y os vais a pedir Una mini hamburguesa De pollo crujiente Te la vas a pedir tú Y una mini hamburguesa No, espérate Una mini hamburguesa Tú Y una mini hamburguesa De pollo crujiente Tú Y la madre Ahí va Se va a pedir Una ensalada cesa Y después se va a pedir Un chimi Porque le ha parecido A ella bastante guay Entonces pues va a pedir No, es verdad Solo puedo pedir una Es verdad Pues los niños Van a pedir Semini hamburguesa Nosotras un chimi Tú te vas a pedir Un telazo También Y tú te vas a pedir Una soda de melón Porque te va Bueno, vosotros os vais a pedir La soda de melón De melón Y tú te vas a pedir Una agua de uva Con gas Iva Y ya está Luego ya si eso Pedimos postre Yo a mí me gusta Siempre comer Filetas con patatas Móndegas con patatas Pueba sal con patatas Es que me encanta 57 simoleones Muy caro me parece La verdad Pero bueno Aquí están Espérate ¿Qué le pasa a Iva? ¿Qué está haciendo? Señora ¿Puede parar De hacer cosas raras? Ah ¿Qué? Yo diciendo ¿Qué está haciendo? Y es que Ha robado Un gel de baño Yo flipo Esa mujer A todos lados Que vamos Tiene que robar a ella Ha venido Al cuarto de baño A robar La adoro Es que es maravillosa Si es la mejor sim Se dice punto A ver No la justifico Pero si entiendo Que tenga que sacarse Las habichueras Darle de comer a su hijo Es lo que le toca Ella ha venido En tono madona A comer Porque Ha venido en rojo Y no hay nadie cocinando Porque yo quiero comer Yo he venido aquí Para comer Señora Que me quedo cinco meses Ay mira Tiene segunda planta y todo Ay viene con de hecho Para los bebés Para los bebés Para los infantes Que guay Aunque iba ya me podría haber robado otra cosa más guay Yo que sé Por ponerte un ejemplo Una tele Me podría haber robado Una nevera Yo que sé Es que me ha robado esto Yo lo veo Pero es que hay mucha gente Como para robarnos el logo del madona A lo mejor arriba Si no hubiese nadie No podríamos robar este Y no lo podemos No no podemos Cuesta dos mil Tres mil Hola El baile de graduación No No vamos a ir al baile de graduación Que es que literalmente Nos hemos ido al instituto Y nos pide ir a ir al baile de graduación Me acabo de enterar Lo siento Ay espérate Y yo mirando con este Y digo que no puedo robar nada Eh hola Voy a robar este Vale Próximo objetivo Robar este Voy a dejar el El mazón apelado De carteles Puede ser Ahí va corriendo la carterista Que es una carterista Párala Párala Es que Tres mil quinientos Ay 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 Que me solucionan la vida Ay que se Que se ha desmayado No Que se ha muerto Que se ha muerto El viejo trabajando Me cago en ti Y yo me lo he perdido Se ha matado Párala Cuki ha derrotado A una ardilla salvaje En un combate a pata Yo tipo Y la de cosas Que están pasando Aquí hola Eh cocinera Que se ha muerto este señor Que se ha muerto Que se ha muerto Que no lo conocéis No lloréis Hasta el perro llorando Iba Es tu momento Iba Aprovecha que está Todo el mundo distraído Iba Corre Iba Corre Que está todo el mundo distraído Iba Aprovecha Mira la parca Iba Corre Corre Verdad Que Iba Tienes que aprovechar Venga Aprovecha que todo el mundo Está llorando la muerte Ah no Iba ha conseguido Vangar un objeto Sin atraer la atención De nadie Las mujeres Ya no lloran Las mujeres Facturan Vámonos Vamos a sentarnos Por favor Que quiero Comer Resistencia La muerte Ahora Es que mira Tengo más de 40 o 5 llorando su muerte Por favor Parca Puedes hacer tu trabajo Porque es que Mi partido ahora mismo Se está viendo afectada Que quería comer por los niños Dios todo el mundo llorando Por favor Podéis parar Que no es para tanto Que no lo conocíais A lo mejor dos personas O tres O cinco Lo podéis conocer Pero que no lo conocíais Iba Que tú eres una farsa de mierda No lo conocíais Y hace cinco segundos Habías aprovechado su muerte Para irte a robar Es que para que ese coño Se tiene que morir ahora A ver que me ha servido Me ha servido Pero quiero que demoras un ratito No tanto No, no se ha bugueado Pero en plan Es que están llorando No veas Va a ser la decoración Clave del McDonald's Ahí está Ya estaría Venga que quiero comer Por favor Me podéis dar mi comida Es que si no Voy a acabar robando Otro cuadro del McDonald's Yo lo siento mucho Ah que se me ha desmayado ¿Quién se ha desmayado? Se ha desmayado mi hijo Yo flipo Ah que me han traído las bebidas Ah que me han traído las bebidas Pero no se ven Ah mira ya están Ahí las bebidas Mira Ya estamos comiendo Por fin Estamos enyullando Nuestra sad meal En el último recreo Nadie se hizo jugar conmigo Así que me dediqué a trepar Por la estructura Por mi cuenta ¿Qué debo hacer Si me vuelve a pasar eso? Pues Pregunta a otro niño Si puedes unirte Muy bien ¿La gente sigue arriba? Que la gente caza arriba Que verdad es que no os entiendo Que arriba no hay nada Espérate Que aquí hay más cosas A ver Special sauce ¿Esa cuánto costaba? Vamos a robar la de los nagues Es que afuera En plan No hay más cara ¿No? Espérate Espérate ¿Conseguiremos robar esta? Ahí va Quita Intenta robar esta Mi niña Pero no creo que alcances ¿No? Ella es llevando aquí los coches Del McAuto Los niños se me están desmayando No se me han comido la comida De verdad Esto es indignante Paga y vete Por favor Vale Ya hemos pagado Nos vamos Nos sentimos bien Porque hemos pagado Hemos sacado a los niños fuera Han presenciado una muerte Y hemos conseguido Más de 4.000 simoleones En un día De verdad En McDonald's Best local ever ¿Volveremos a repetir la experiencia? Puede ser Si la muerte mejor Pero bueno Hola 6.035 Hemos duplicado Nuestro dinero Y 150 Del jabón Y 5 De la pelotita Que bonito el McDonald's ¿No? Me ha gustado mucho Es verdad Tenemos un bebé Tenemos un bebé Tenemos un bebé O cuida a tu hermano Que para algo está Mira Encima estaba viniendo él Si me gusta Ponte a hacer meditación oscura Esa niña tiene que hacer meditación oscura Por cosa de vampira Para ganar energía Miradla 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 a ella Otra vez está llorando el bebé Que episodio es de bebé Me da pereza Hostia ¿Quién está llamando? ¿A quién están llamando? Han llamado En un momento Y están triste Y están triste ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? Se ha muerto Kale No sé Nos han llamado a los tres Ay que ha crecido el bebé Que no se me ha olvidado Que se me ha olvidado Se me ha olvidado No creo que los vampiros son inmortales Se habrá muerto Kema o algo Vale Uno, dos y tres Ángel y Kale Se me ha olvidado que crecié ese bebé Si Kale tiene esa resistencia a su sol Pues a saber como Kale ha muerto Relación de paquete de plasma Ojito Especial de rana en plasma Así me gusta De verdad Que Kale ha muerto Es que no Soy consciente De que Kale ha muerto Kale Batori De la unidad doméstica Batori ha muerto Se desonrojó tanto Que acabó explotando Hola Se desonrojó tanto Que acabó explotando Se ha muerto de coqueteo Hostia La niña Se va a llorar En plan Que mi papi se ha muerto Mi papi se ha muerto Es que Empresa se ha muerto Y después la llaman Diciendo Oye que tu padre Acaba de bajar de ese Es que es para reflexionar Es que es para reflexionar Ha muerto de esta cachonda Comprar un equipo Niña No lo puedo vender Esa se cree que tiene ¿Cómo se llama esto? La terapia de las compras Que no es a la hora En España Pero bueno Si crees Eso se soluciona A las cosas No niña Eso lo devuelve Ahora por nada más Contadicho tu madre Como para ti Te va a gastar 450 simoleones Ni que te lo hubieses Causado tú Que por cierto Este es el único hijo Que nos ha salido moreno Que hace rompiendo La genética de vampiros Con lo bonito Que está saliendo Nos ha asustado Un besito Pues mira Tu hermana Va a enseñarte Vea Enseñala Enseñale Haces cositas Hostia Que tienes que ir a trabajar Vete a trabajar Y tú también Venga A trabajar Los dos Después del día tan duro Pero bueno Os aguantáis Es lo que os toca Les toca trabajar Que tienen que traer Algo de dinerito a casa He estado intentando hacer Los deberes del cole Pero las últimas tareas Me han parecido Dificilísimas A lo mejor No soy muy inteligente ¿Tú qué opinas? Echa más tiempo La práctica lleva La perfección Concéntrate en otra materia Y le ayuda a un compañero Echa más tiempo Venga A ver La dimine está a punto De acabar Un proyecto De paisajismo Cuando Se da cuenta De que le faltan Dos petunias Y ya lleva Una semana De retraso Pues intenta Volver corriendo Al vivero Buscar más O trabajar Con lo que tiene Volver al vivero Venga Te doy 20 simoneones Niño Ella cuando le pregunta Oye ¿De dónde sacas Tanto dinero Para mantener a tu hijo? Ella Es que tengo Un huerto maravilloso La gente no sabe De nuestro huerto Salen cuadros Del madona Cuadros del museo Que si estatua De la clase De Vladislav Salen muchas cosas Pero Solo estoy pensando En que ejerzcan los hijos Y en nace dinero O sea Literalmente Esa es mi pasión En la vida Muy bien Así me gusta Mis niños Habéis traído dinero A casa Iros a A daros una ducha Y ella quiere Poquetear con No Ella no Él Quiere poquetear con Nicolás Nicolás va a venir Nicolás va a venir En el día de hoy Yo os lo digo Que tengan una pelea Entre hermanos Porque Poquetear con quién Hola En plan Que al hermano A la madre O sea A los dos hijos Y a la madre Les gusta La misma persona Me explica Me explica Por favor Regar con lágrimas Por favor Quiero ver eso Iban Necesito esto Vale Iban Necesito que Regar con lágrimas Nunca he visto Un sim Regalando con lágrimas La verdad Esta está llorando A muerte Esta también está llorando ¿Quién te está llamando a ti? Hola Eiga Summer Holiday Me parece un bumón ¿Debería haber de salir? Claro Lo que tú quieras Venga No te me de encima No te me de encima No te me de encima Que soy un mal Mal simer Y hago que te me de encima Venga Vete vega Por favor Vete Pues nada Yo creo que con esto Con esta imagen De aquí tan caótica De esta casa Con Karen muerto Nos vamos a ir ya Para la camita Muchas gracias Por haber pasado Este día conmigo De verdad Que lo agradezco Un montonazo Agradezco todo Agradezco todas las cositas Bellas que me decís Chao chao Descansad Y os vamos Tenéis un buen día Si todavía vuestro día No ha terminado Y ya está Bye Esto es mi outro Y espero que te haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dale un like Suscríbete Si que me enredes Por favor No sé por qué canto Yo Muchas gracias